Hola hoy, en Dibujos para. Dibujaremos a Sonic. Ah caray, eso si me interesa. Ahora si viene lo chido. Lo primero que quiero dejar en claro, que la película me gustó mucho por eso decidí dibujar la portada o el póster de la película. Como mejor te guste decirlo, eso si sin tantos detalles, algo fácil, para dibujar y luego pintar. Sabemos quien es Sonic, pero que tal si repasamos su historia mientras dibujamos esta imagen inolvidable. Si viste la primera película entonces ya sabes cómo va la cosa. Luego de ser adoptado por el oficial Tom, Sonic quiere utilizar sus poderes para el bien y convertirse en el héroe que Green Hills necesita, pero en el fondo solo sigue siendo un niño travieso. Por eso no es raro que la gente lo vea con desconfianza, y dude de sus aspiraciones para convertirse en justiciero. Al menos hasta que lo necesitan para que termine con el Dr. Eggman, quien está de vuelta en la Tierra. Y no llegó solo, pues unió fuerzas con Knackers para atrapar de una vez por todas al erizo azul. Puede que no suene como nada del otro mundo, pero la historia logra tenerte pegado a la pantalla casi todo el tiempo. Aunque hay que decirlo, la fortaleza más grande de la película no está en su argumento, sino en sus personajes. Quizá esto es lo que se esperaría de una película de videojuegos con mascotas tan icónicas, y en ese punto lo lograron. Si aún no la viste te la recomiendo, y si ya lo hiciste, ¿qué tal si nos dejas tu comentario? ¡Gracias! 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 Suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. Esto me ayuda mucho para hacer crecer el canal. ¡Gracias! 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 Nos vemos en el próximo video. ¡Creo que es muy obvio que sí!